Música Eso, manito, manito, y no me hacen las mujeres Son poquitas, son poquitas, pero son bienes cantadoras, ¿sí? Muy bonita, no me hacen las mujeres Eso, eso, manito, manito, pero que se me hace que aquí en Guantepeco bajan los caballeros Quiero ver ese chimpito de los caballeros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Camisada desplaudando también ¿Qué hace más que me ganan las orejas del mar? A ver, buenas tardes, mujeres y mujeres Ay, ay, ay Y no, vamos a seguir caminando, nos da un poquito de martelo en ese brazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga acá! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 cumple el ex aniversario y seguro que es un corazón lo que domina gracias por su acuerdo porque sin ser de su corazón de género no sería su tracese ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!